El Centro Comercial Le daba mucho miedo, una cosa que nos ha dicho, le daba mucho miedo la gente. Cuando íbamos a un centro comercial, también lo había hablado, se agobiaba. Me tenía que ir, porque al principio digo, vámonos de aquí. Ah, de la calle es que no me atrevo a salir sola. Desde entonces no me atrevo a salir sola. No he salido sola nunca. Tengo que ir acompañada y siempre conviene él, casi siempre. Y no me atrevo a nada, a salir, a poner el pie. No lo sé, es un miedo que no lo he superado. Es algo más grande que yo. De repente me entra el pánico. Luego cuando ya lo he hecho digo, mira, no me ha atropellado nadie y lo he conseguido hacer. Pero como esas pequeñas cosas te encuentras a diario que de repente dices, uy, miedo, porque yo me siento muy vulnerable ahora.